Caballito de Mare Caballito de Mare A los templos internos Al corazón de Shambhala Al centro de la tierra Al mundo de Neptuno Sé que hay otra tierra Sumergida en esta tierra Una tierra de gigantes De héroes y de titanes Poblada de semidioses Y de sabios ancestrales Una tierra escondida Una tierra espiritual Sé que allí viven los héroes De las razas del ayer Que allí están los elegidos Los rectos Los buenos Los altos de moral Los que han vencido al mal Y se han iniciado en fuego En la fragua de Vulcano En la corona de Crono Caballito de Mare Caballito de Mare Ser tornasol Ser divino Ser mágico y misterioso Llévame contigo Llévame contigo A los confines de la tierra A los profundos océanos A la ciudad de Agareta Al corazón de Gaia Al corazón de Gaia Llévame a la mística Capital de Shambhala Que ya no tengo espacio En este mundo de hierro Que yo ya vencí mi cegón Y destrocé a mi dragón A la serpiente ancestral Que me tuvo encadenado Ay caballito de Mare Ay caballito de Mare Contigo quiero escapar De la rueda de Samsara De la matriz material Que ya libre de pecado Y de toda tentación Libre del amor del mundo Del mundo material Mi caballito de Mare Mi caballito de Mare Contigo quiero viajar Al confín de los mares A la ciudad de Agareta A los templos internos Al corazón del Shambhala Al centro de la tierra Al mundo de Neptuno Contigo quiero viajar Contigo quiero viajar Ay caballito de Mare Seré Tornasol Seré Tornasol Ser divino Ser mágico Y misterioso Y llévame contigo A los confines de la tierra A los profundos océanos A la ciudad de Agareta Al corazón del Gaia Llévame contigo Llévame contigo Kl paintings Llévame contigo Guarante Llévame contigo